Una vez más vamos a mencionar lo que fue la tercera vuelta a la Arcadia y también cumpliéndose una fecha del Campeonato del Sur Cordobés, lo que es Rural Bike, esta disciplina de ciclismo que se va imponiendo cada día un poco más. Nosotros en primer lugar queremos agradecer a todos los sponsors y los participantes, tanto la gente que nos visitó como todo el personal y participantes locales que se dio cita tanto en números masculinos como femeninos. Así que bueno, agradecimiento a todos ellos que se animaron a participar, a aquellos que participaron por primera vez habrán podido decidir que no es ningún desafío extra superhumano. Que se puede y lo hicieron. Así que bueno, acá estamos en el predio donde fue el día domingo, un día muy festivo a pesar del viento que hubo, se pudo realizar la prueba, todo el mundo muy conforme, muy contentos. Hubo elogios por la organización, por la predisposición de todos, tanto el sistema de cronometraje que funcionó perfectamente, se hizo mediante la medición con chip para que no hubiera ningún tipo de dudas ante los cronometrajes. Así que bueno, todo el mundo muy contento. Julio va a decir que la expectativa se cumplió y con la cantidad de participantes tal como ustedes estaban previstos. Tal cual, tal cual Roque. Hubo 142 participantes, tanto en las categorías competitivas como en las promocionales y en los debutantes. Es decir, pudieron completar las dos vueltas que estaban previstas precisamente los ciclistas de elite. Exacto, los competitivos y categoría pro y elite cumplían dos vueltas. Los tiempos los hemos bajado ahí del sistema de cronometraje. Podemos mencionar que el mejor tiempo que lo hizo el zurdito Fernández de Villa Mercedes empleó una hora 34 minutos. Y si vos me preguntás cuánto tardó el último, y bueno, tenemos que pensar que anduvo en las dos horas, dos horas 15 aproximadamente el último. Así que está entre una hora 34 y dos horas 15 más o menos el desafío este de dar las dos vueltas a la vuelta a la calle. Que es un total de más o menos, me contaba el otro día, de 52 kilómetros más o menos. 52 kilómetros, suman las dos vueltas. Bueno, tuvimos la inclemencia del viento que en un momento estuvo del norte y repentinamente se giró hacia el sur. Así que tuvimos viento de ambos lados. ¿La lluvia de la semana permitió que el circuito esté en buenas condiciones o había mucho guadal, Julio? Sí, la lluvia convengamos que no fue torrencial, así que lo que diluvió entre miércoles, por ahí el miércoles, jueves, rápidamente se secó para el día domingo, ya estaba todo completamente seco. El circuito se tornó a su forma natural de siempre, con mucho guadal, algunas partes rápidas y secas, pero es el circuito y los caminos rurales de esta zona, es así. ¿Qué viene ahora después de Vicuña Maquena? Sí, y ahora está la fecha del Duatlón, que se va a realizar también acá en Vicuña Maquena. Y bueno, hay pruebas ciclísticas de mountain bike en las sierras, en distintos lugares donde todo el mundo que puede siempre se hace al lugar y va. Julio, como siempre decimos, a nivel local hay muchas personas que se han acercado a esta disciplina, que es el ciclismo, que es rural bike. Como lo decíamos anteriormente, sí, pudieron debutar muchos aquellos que tenían alguna duda de si lo podían hacer o no, pudieron hacerlo y vieron que no es un desafío extremo, se puede hacer y lo que le pedimos y decimos nosotros permanentemente, anímense a realizar este movimiento en los pedales y van a ver que se puede. Gracias, sí. Bueno, nuevamente agradecer a los sponsors, como se pueden ver en nuestra indumentaria, que debutamos con el equipo de la nueva, con el nuevo diseño, en los cuales se pueden ver los principales sponsors que nos ayudaron en la parte económica, el Club Velocidad sale en su parte posterior y bueno, es el club o la institución a la que ya estamos todos los ciclistas locales incorporados como subcomisión de ciclismo, así que todo el mundo que se anime a participar y quiera continuar en esta actividad, lo puede hacer contactándonos a cualquiera de nosotros y ver la forma de cómo arrimarse y ser cada vez un poco más. Y bueno, como lo decimos permanentemente, el ciclismo es una de las tantas disciplinas deportivas y una de las más recomendables en el aspecto saludable, al menos te va a permitir llegar a viejo en una mejor forma.